Zanka. De la Onomat. Zant del Pisar. 1. F. Parte más larga de las patas de las aves, desde los dedos hasta la primera articulación por encima de ellos. 2. Fig. Ifam. Pierna del hombre o de cualquier animal, sobre todo cuando es larga y delgada. 3. En. Alfiler grande. 4. Arc. Madero inclinado que sirve de apoyo a los peldaños de una escalera. De asnado. 1. Arc. Cada uno de los maderos que componen el asnado. Andar uno en zancas de araña. 1. Fr. Fig. Ifam. Emplear rodeos o tergiversaciones para huir de una dificultad o del cargo que se le hace. Por zancas o por barrancas. 1. Loc. Fig. Ifam. Por varios y extraordinarios medios. 2. La Iglesia de 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 la Iglesia. Gracias.